Rosa Rosa Tú di lo que quieras pero esto que apruebas no vale la pena Solo vas a hacer al país más sufrir Rosa Rosa veo que no te enteras Trabajar tres años sin cobrar que esperas Que la juventud se sienta muy feliz Ay Rosa tu ley es espantosa Ay Rosa déjate de joder Ay Rosa no causes más estrago Que esclavos vamos a aparecer Ay Rosa Rosa tú di lo que quieras Pero esto que apruebas no vale la pena Solo vas a hacer al país más sufrir Ay Rosa Rosa veo que no te enteras Trabajar tres años sin cobrar que esperas Que la juventud se sienta muy feliz Ay Rosa 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 Ay Rosa